Miembros de la Policía Antinarcótica realizaron un operativo en la calle Tercera, próximo al Play, del sector Santa Luisa, aquí en San Francisco de Macorís, donde supuestamente opera un punto de ventas y distribución de drogas, resultando detenida una persona por el hecho de ocupársele una mochila de color gris, conteniendo en su interior dos porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 709.1 gramos, aún no determinado por el Inasif. Tanto la persona como la droga se encuentran en el Comando Regional Noreste de la Policía para los procedimientos correspondientes de ley. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.